canto a la ciudad de ribera olinto maría simóes tú no tienes gloriosas tradiciones no fuiste cuna de ningún caudillo ni fuiste sitio de ningún combate jamás se supo de extranjero alguno que haya anhelado conquistar tus llaves no hay para ti recordación ninguna de la historia en sus páginas de sangre más vale así ciudad de mis afectos honor es para ti que la grandeza brutal de las peleas en tus calles tranquilas y apacibles no haya escrito su signo de barbarie con la sangre de muchos corazones y el llanto de dolor de muchas madres más vale así ciudad de mis afectos tú sin eso también puede ser grande tú tienes el encanto de tus plátanos poblados de gorriones charlatanes y tu cerro del marco que es un puño cuyo índice gigante señala eternamente las estrellas indica eternamente lo insondable tú tienes la alegría de tus alrededores pintores que revientan en flor por todas partes y un hermoso conjunto de mujeres llenas de gracia y de gentil don aire apacible ciudad de mis afectos oculta como un nido entre el follaje de tu arboleda majestuosa y típica no te hace falta no para ser grande una saliente página en la historia recuerdo de dolor de luto y sangre que nunca el eco del clarín de guerra turbe el silencio ameno de tus calles